Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, el día de hoy vamos a estar reaccionando a memes random y este es el número 490, así que sin más que decir comencemos con la reacción, viste, vamos, vamos. Porfa, ¿de qué? De la cartelera de Cinépolis, de la prepa. Oye, yo pensé que también era, es que si era Sarkamo, güey, no sé, güey. El horario del salón. Pues tú me dijiste de Cinépolis. Por eso joven me lo voy a tener que llevar preso por exceso de pendejismo. Mientras salto en Google Maps. El amor es una magia. Una simple fantasía. A la banda, no, chicos. Qué bacano, güey, no. O sea, qué bacano, o sea, no digo de lo que le pasó al chico, de que qué increíble, no, una foto la tomaron así, o sea, wow. Pi, 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 pi. A la banda, no, no. Kakaroto, por favor, ven y sana mi dolor. Pero qué buena, Rola. Tienes la cura de este amor. Uy, se viene, se viene, se viene. Tu sonrisa tan resplandeciera. Espera, tú, sí, tú. Te voy a tomar una foto. Sonríe. Mira. Uy, qué guapo, por Dios. Qué baleado, qué baleado. Qué salió mejor de lo que esperaba. Baleado. Qué diva, qué potra, por Dios. Toma mi mano para un líder está terrible. Jerry Rivera. Dame un beso así. Qué bello. Sí, gracias hasta aquí. Ya uno no puede darse un beso que lo asustan, oigan. No puede ser posible. Hashtag trauma, petrauma. El Freddy después de meterse en mi sue... Yo ayer en la con, con los bits. Sueño. Reflexiona, flaco. Perdona. Y suelta. No puede seguir así. Horrible, horrible. Horrible. Mientras tanto, en cosas que no debería haber reaccionado, pero igual reaccioné. Los mejores atardeceres son por la tarde. Qué mamá. Yo en mis estados. Qué mamá. Solo de WhatsApp. Qué mamá. Los hombres son como bebés. Cuando la cagan, hay que cambiarnos. Las mujeres. No. Ahí está, pe por malcriado, malcriado. Pe malcriado. Eso para mí. Oh, sí. Se vende bicicleta a poco uso. Rodada 26. A mí no me importa el precio. Quiero que me expliquen hacia dónde lleva la escalera. Pero qué demonio. Qué demonio. Yo también estaba viendo eso, ¿saben? Yo sé como que... Qué demonio. Bueno, pero la bicicleta también está muy bonita, ¿eh? Está muy bonita. Y aún no atunden. Intolerantes a la lactosa cuando ven una vaca. Está que agresivo. En el micro, en el micro. Agresivo. Qué agresivo. Está loco, ¿eh? Asu, chicos. Asu, Asu. Ya ven, por eso tienen que ir a sus clases los jueves, chicos. Los jueves no cuestan mucho. Otra rara noticia. La noticia es mi noticia. La noticia es mi noticia. Quien se ría, págala con vida. Oh, oh, oh. Quanto no van a ver. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, que no tengo dinero. Cualquiera se las pone de la canción antes de hacerlo cantar. o la otra persona esta cagadisio eh no es que la señora se fue ya para el flamenco eh para el flamenco se fue ah nacen dos jaguares melancólicos en zoológico de michoacán uy que cosita esta bonita zoológico es como nacer en una cárcel como no quieren que estén melancólicos estos chavos también pende para reflexionar chicos angarita de astora la depresión te hace no 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 se lleva la oscuridad nada más eso sí woku no es el único basado de este lugar yo soy el más perrón aquí ay cifr mi cabello así que hoy me lo cortes qué cosa ya sentir amo two datos curiosos de minecraft parte siete es bien sabido que el creeper fue creado por accidente pero tal vez te sorprendas al saber que tú también No, yo sí fui planeada, cuidadito estúpido, yo sí fui planeada, mi mamá me lo contó Yo sí, yo no, yo no, yo soy así bien planeada La única No te das ni cuenta, así que hay que tan trolleado El joven le compra un celular a su novia, ella le termina y ahora tiene que pagar toda la deuda Que pendejo No amigos, eso no se hace Pero bueno, es que también, como digo, digamos, es que no se dan cuenta No saben diferenciar No, sin opción Sin opciones Hasta la vista, baby Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso Pero qué demonio, mano Oye, yo tengo una amiga que tiene las piernas así Demonio, madre, qué demonio Ve Por Diosito Santo Sí existe la gente así Mientras tanto, YouTube, a las 3 de la madrugada, chicos Mi mamá postó su cama en un PVP Y esto sucedió frío ¿Qué dice? ¿Apostó su cama? ¿Qué es PVP? A ver, a ver, a ver, a ver Tengo que confirmar que está en YouTube Si no, no me lo creo No me lo termino de creer, banda A ver Joder, esto sí es cine Yo, encontrando a mi amigo en las cariñosas Dillon Viejo sinvergüenza El acero es el segundo material más utilizado a nivel mundial en la construcción Mientras que el primero que parpadece la comentarán No A ver A ver, a ver Tranquilos No se pongan nerviosos No se pongan nerviosos Tranquilos Concéntrense Concéntrense un momento Concéntrense Concéntrense, chicos No pasa nada No parpadecen, chicos Concéntrense No parpadecen No parpadecen Ya me está ardiendo los ojos Debo admitirlo A ver, a ver Tranquilos Si se puede Si se puede Si se puede, carnal Si se puede Ya se va a rendir Ya se va a rendir, chicos Ya está, ya, ya está Si lo lograste Bienvenido A este mundo de Gente imposible de vencer Salgo dos veces seguidas Mis papás Se está revelando Se está revelando Créanme, gente Créanme Maldito Maldita sabandija ¿Cómo te atreves? Chicos, no me lo van a creer Por fin sacaron un agua Agua para mí Agua fiel Uy, 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 chicos Simplemente fiel Ay, ay, ay Cosas de hombres A ver esto No sé, como Como que me cae bien ahora Qué asco Nooo Go, go, go Bueno, chicos Bueno, chicos Hasta aquí la reacción de hoy No se olviden Darle like Suscribirse Compartir la reacción Con sus amigos Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Bye ¡Suscríbete!